Muy lindo hacer la película con toda esa gente maravillosa, la llevamos en julio y fueron solo 15 días en donde todos nos comprometamos a chambear como locos para sacar este proyecto todos han puesto su corazón, su energía, su tiempo en esto y estoy muy agradecido con todos ustedes no sabía que tenía que decir algo creo que Mayela nos puede contar un poquito sobre eso pero previo a lo de Mayela, en realidad sí, fueron varios días de grabar esa carrera en un día estábamos todos haciendo la meta y eso, y había dobles de acción, claro que sí para todas las cosas porque nosotros filmábamos las escenas mientras había un equipo filmando mototaxis por cuatro días detalles, pasadas, y al final Pietro y Mayela, los dos han manejado mototaxis y Mayela, Mayela, casi chocado ya Bueno, sí, fue fabuloso, ay, estoy muy nerviosa porque no lo hemos visto, espero que les haya encantado lo hemos hecho con mucha pasión, pero sí, o sea, una de las cosas que a mí me motivó a estar en la película fue eso, ¿no? el aprender a manejar mototaxis y que sea de una competencia con Pietro, y dije, wow, ese chico es avesado, así que yo me tengo que preparar y bueno, tuvimos profesores que también nos entrenamos aquí con la Cecilia tuvimos el de Bayash, eran nuestros, unos profes que nos pusieron a practicar y a practicar, y después en el momento ya del rodaje ya era otra cosa, porque nosotros en piso liso, ¿no? pero allá en Canta, con piedritas, los montes y todo, y yo, ay, esta es otra cosa y además habíamos practicado con mototaxis nuevas y ahí eran mototaxis usadas de allá de Canta, ¿no? o sea, tienen otras mañas, este, de repente se traba alguna cosa y tienes que destrabarlo y un montón de anécdotas, ¿no? pero para mí ha sido alucinante, maravilloso siempre al lado de las personas que manejan moto ahí ayudándonos, cuidándonos a veces me iba así, de largo y ahí trataban de agarrar lo primero que agarraban, ¿no? en las tomas, había momentos que yo decía no se pongan en mi camino que yo me lanzo yo se pongan, y a veces había tomas que estaban ahí, ¿no? juntos, o sea, actores que tenían que hacer ya, sal, como en Milra yo le digo, en Milra, haces eso y te vas porque yo voy a salir embalada porque la cosa era que tenías que salir a toda velocidad y casi lo, casi me lo llevo pero sí, al final todo ha sido muy profesional y con mucho entusiasmo y estoy muy feliz de que ya se estrenen ¿Alguien más se quiere preguntar? ¿Chico? ¿Chico, señor? Ahí hay uno Hola, hola Hola, hola Quería preguntarle ¿Cómo ve que está emisionando el cine? Ahora hay una historia de amor pero con historias colaterales y con diversión ¿Qué se espera del temeo cine peruano? Me parece que en el año pasado se estrenaron 24 películas peruanas más de 24 películas me parece que cuando yo empecé a trabajar en cine en los 2006 se estrenaba una película y media al año hasta ahora, lo que viene el año se han estrenado me parece que ya 3 ¿no? ¿3? 4 4 Acá Turco me está ayudando pero estamos no hemos terminado febrero hay de todo y es como tiene que ser el cine de todo películas comerciales películas de arte películas personales todo el cine tiene que hacerse entonces el hecho de que esa película es lo que va a hacer que el cine peruano sí ha creciéndolo en ese caso nosotros hemos querido hacer una película que es al mismo tiempo para nosotros como para el público y eso creo que para mí es como tiene sucesión muy personal César Pereira de Pino del Arte quería al director como se se le ocurrió hacer esta nueva adaptación de Romero y Julieta ¿no? adaptarla a la actualidad peruana incluso hay una referencia a un hecho político como el poco humorismo ¿no? en la parte final ¿no? bueno nosotros queríamos había hecho un proyecto previo a este de serie web que no se lanzó que se llama donde adaptamos Don Quijote ¿no? con con y fue súper divertido lo hicimos en tres días nos vacilamos tanto y 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 sin tanta cosa ¿no? entonces me quedé con ganas de hacer un proyecto más seguir digamos esa línea en ese proyecto estuvo por ejemplo Miguel, Emil, Lampierna ¿no? entonces sabía que quería hacer otra historia ¿no? la historia que salió ahí fue una conversación hay que hacer Romero y Julieta pero ya no con combis porque ya lo hicimos o sea ¿con qué lo hacemos? con Mototaxi ¿no? eran ganas de seguir adaptando de una manera clásica el tema que mencionas es el fujimorismo no es el fujimorismo ¿no? ese es su color pero la política no se ha afectado a nosotros mucho en los últimos dos años ¿no? o sea se fue un presidente entre otros se fue un congreso entre otros ¿no? y y de alguna manera nos está afectando como como ciudadanos ¿no? y no mencionar a la política en este momento sería sería a mí me parece sería obviar a lo importante ¿no? entonces está ahí digamos ¿no? y creo que de alguna manera la política es lo que no permite a estas personas ser felices ¿no? que es lo que necesitamos nosotros ¿no? mejor es mejor no me meto mucho a la gente ¿no? ¿alguien va a preguntar algo? ¿alguien va a preguntar algo? ¿alguien va a preguntar algo? hola hola ¿alguien va a preguntar algo? muy bonito trabajo en la película quería que nos comentaras un poquito cómo ha sido el trabajo la experiencia de grabar en otro lugar el tema de la altura y tal vez todo esto ¿no? ah bueno gracias buenos días con todos con todas ha sido una experiencia entrañable para mí estoy muy feliz muy agradecida de haber sido convocada por Daniel y es entrañable por varios aspectos primero yo que vengo del teatro y que vengo de hacer clásicos volver a un Shakespeare desde un lugar tan criollo tan colorido y tan sabroso como es el Perú y probar la vigencia de un clásico es decir vivimos en una comunidad que todavía se separa que todavía se confronta por nada y se pelea con el aire ¿no? estamos como descreídos del amor y coincido con lo que dice Daniel como la política traspasa nuestras vidas cotidianas no está afuera está en el día a día de nuestros días y nos hace dudar incluso del amor y de la confianza en el otro y la película y Shakespeare toca todo eso que es universal y lo que hace Rómulo y Julita es aterrizarlo aquí y ahora y probarnos un poco que estamos en lo mismo los humanos ¿no? y cuánto más fácil sería la vida si saltáramos un poco esos baches y nos miráramos de manera un poco más amical en general ¿no? en la chamba en el amor en la vecindad desde ahí ya me parece increíble ser parte de ese relato por otro lado reencontrarme con Miguel después de mucho tiempo siempre hemos querido volver a trabajar juntos es un actor al que yo respeto quiero y admiro también era un placer volver a encontrarme con Ana Cecilia trabajar con un elenco de verdad a tu joven de polendas a todos ellos yo los respeto y lo admiro y para mí es un privilegio y por otro lado hablar de un Rómulo y Julita siendo un par de tíos para mí me parecía de lo más original ¿no? que el amor no esté destinado exclusivamente a una etapa de la vida sino en cualquier momento de la vida puede irrumpir y puede remover todo ¿no? así que Canta ha sido el escenario ideal porque la película también si bien es local plantea un espacio como un poco atemporal precioso el clima la gente y gracias al pueblo de Canta al alcalde porque todo a favor todo a favor generosos desde su silencio hasta su hospitalidad el permiso para ocupar el lugar muchas muchas gracias a Canta y orgullosa orgullosa del resultado final y esperando que venga toda la familia a pasarla lindo y a tocarles un poquito el corazón hola 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 que tal para el director Gustavo Huertes en Cinemagos ¿cómo eligieron Canta? y también quizás nos puedas contar qué dificultades es grabar en provincia que grabar en la ciudad ¿no? hola 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 ¿qué pasa esto? estamos buscando un sitio donde creo que lo primero que buscamos era que estas cosas que pasan que son un poco fabulescas no se vicien de de la ciudad ¿no? entonces queríamos que ese universo se sienta que que vive bajo su propia lógica ¿no? entonces nos fuimos a varios sitios nos hemos ido hasta Barranca nos hemos ido a Cayahuanca hemos estado por el sur buscando sitios y Canta terminó siendo este espacio hermoso y mágico que donde pongas la cámara tenías estos fondos increíbles ¿no? entonces la idea de la fábula se completa en Canta creo que sobre las dificultades de las cosas buenas que tiene trabajar afuera uno es que tienes más paz también para trabajar cuando viajas ¿no? o sea no tienes tanto tráfico tantas distracciones porque te tienes que mudar prácticamente el rodaje allá entonces se vuelve un círculo muy íntimo donde todos estamos pensando y trabajando haciendo lo mismo y de alguna manera tu vía personal se queda en Lima ¿no? por otro lado las complicaciones son que a veces necesitas cosas que necesitan seis horas poder obtenerlas ¿no? no fue muchas muchas veces que tuvimos esos problemas pero el pobre Emil Ram por ejemplo se iba grababa con nosotros ahí se iba a hacer una obra de teatro terminaba la obra y regresaba a las cuatro de la mañana creo que llegaba o tres de la mañana llegaba a cantar seis de la mañana filmaba hasta la una almorzaba se iba a sobreteatro ¿no? o sea eso obviamente fue una complicación no sé si contestó tu pregunta ¿afuera es? sí qué